No volveremos a vernos Tan dentro Y si te digo que quiero saber Que fue lo que te hizo pensar Que ya me he rozado a el final Mi final Que si me miras y te vas Tan lejos que me olvidarás Pensando que ya Seré un recuerdo más Hoy todos los días que no estás Me cuesta tanto imaginar Que ya no quiero pensar Soy un recuerdo más de ti Ya me quedan estrellas Por contar Miras noches tapados sin hablar Y en mi cuarto una foto Aunque recuerda al despertar Cada día se apaga Si no estás Mil historias dejamos Sin final Ni en silencio No invento Que me vienes A buscar Me vienes a buscar Ni en silencio 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 Gracias.